¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Alfonso, español viviendo en el Sharm el Seik, Egipto. Desde ya, trabajando como instructor y guía de buceo en el South Bull, un barco diseñado para nosotros, los buceadores. ¡Nos vamos al agua! Jackson Reef, una recife espectacular, en el Estrecho de Tirán, una zona fantástica de nuestra ruta norte. ¡Os esperamos! ¡Muy buenas a todos! 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 ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! I'm so alive Baby, I'm so alive